¡Ja, pa! Veracruz Agropecuario Produce orgullo Con el pescador comienza esta emisión de Veracruz Agropecuario Gracias por acompañarnos en este día en el que, gracias a Dios, es viernes Razón suficiente para estar feliz y felices estamos Quienes integramos este equipo de trabajo De tener la oportunidad de cerrar una semana más de transmisiones con ustedes Con un tema súper interesante Hoy hablaremos de mamíferos marinos Y del trabajo que en materia de investigación de esas especies se realiza desde la Universidad Veracruzana Conversaremos más adelante con el doctor Eduardo Morteo Ortiz Quien es director del Instituto de Investigaciones Biológicas de la UB Y con la maestra en Ciencias, Nathalie Morales Rincón Estudiante del Doctorado de Laboratorios de Mamíferos Marinos En el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana Nos hablaron de los mamíferos, de la situación que viven en México Entre ellos, por ejemplo, mire, actualmente en nuestro país existen delfines, ballenas, marsopas, lobos marinos, focas, manatíes Y la muy mencionada en medios de comunicación como lo es la vaquita marina Son aproximadamente 43 especies de las cuales una ya está extinta, la foca monje Y bueno, hemos escuchado del riesgo también que vive la vaquita marina Hoy trajeron aquí al estudio parte de los instrumentos que en materia de investigación ellos utilizan Y también tenemos aquí este esqueleto que perteneció a un cachalote, un cachalotito y por acá un delfín Y más adelante nos van a explicar a detalle cuál es la utilidad y qué tipo de bioindicadores se obtienen al estudiar estas especies Que son muy hermosas por supuesto y que por dicha nuestra aún existen en el Golfo de México Escucharemos también la agrocartelera, el pronóstico del tiempo y algunas sorpresas más Lo invitamos a que se comunique al 228-842-3500 Y recuerde que también a través de las redes sociales como el Facebook, Twitter, Instagram y canal de YouTube de TVMás Estamos con mucho gusto transmitiendo desde Jalapa para el mundo Así que es momento de que comencemos justamente con la agrocartelera E inmediatamente después escucharemos al doctor Horacio España del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana Fruténtica te invita al curso de ganadería regenerativa Que será impartido por Javier Dutra, Bruno Basqueto, Federico Basqueto y Jairo Restrepo Juntos por primera vez en México Que se llevará a cabo del 5 al 7 de mayo en la ciudad de Veracruz Para mayores informes al 2281-084183 y al 2281-10884 O al correo electrónico daniel.ganaderiaregenerativa.com Tiene un costo de recuperación El Tecnológico Nacional de México Campus Úrsulo Galván A través de la extensión Tlapacoyan Y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Te invitan al primer Congreso Internacional de Tópicos Agronómicos Y al segundo Congreso Nacional de Sistemas Sustentables Que se realizará el 6 y 7 de mayo en Tlapacoyan, Veracruz Para mayores informes al 2261-039789 Tiene un costo de recuperación Los amigos por la capacitación agropecuaria Te invitan al curso-taller Elaboración de bloques multinutricionales Que será impartido por el médico veterinario zootecnista Héctor Martínez Luque El 7 y 8 de mayo De 9 de la mañana a 6 de la tarde En el Rancho El Tucán Ubicado en el kilómetro 19 De la carretera Mizantla a Martínez de la Torre En la congregación La Sabana Para mayores informes al 2281-109924 O al 2281-957571 O en el Facebook Amigos por la capacitación Los amigos por la capacitación agropecuaria Te invitan al curso-taller Iniciándose en la producción de borregos y cabras Que se llevará a cabo el 14 y 15 de mayo De 9 de la mañana a 6 de la tarde En el Rancho El Tucán Ubicado en el kilómetro 19 De la carretera Mizantla a Martínez de la Torre En la congregación La Sabana Será impartido por los médicos, veterinarios o tecnistas José Manuel Martínez Hernández Y Perla Beatriz Martínez Rodríguez Para mayores informes en el Facebook Amigos por la capacitación O al 2281-109924 La Unión Ganadera de Isla Veracruz Te invitan a su Expo Feria Ganadera 2022 Que se llevará a cabo del 7 de mayo al 15 de mayo En las instalaciones del recinto ferial Para mayores informes al 934-344-5055 Capacitación Integral Bovina de Veracruz Te invita al curso con valor curricular Estrategias en Clínica de Bovinos Que se llevará a cabo el 13 y 14 de mayo En Boca del Río Para mayores informes en los siguientes medios Al 924-113-7976 O al 2292-470754 En el Facebook los encontrarás como Capacitación Integral Bovina O en su Instagram Arroba Zip Veracruz Los amigos por la capacitación agropecuaria Te invitan al curso taller Aprendiendo a producir conejos Que se llevará a cabo el 28 y 29 de mayo De 9 de la mañana a 6 de la tarde En el Rancho El Tucán Ubicado en el kilómetro 19 De la carretera Mizantla a Martínez de la Torre En la Congregación La Sabana Será instruido por el médico veterinario zootecnista Hugo Roa Gallardo Para mayores informes en el Facebook Amigos por la capacitación O al 2281-1099-24 El INECOL te invita al curso de Bioacústica Técnicas para la grabación de señales acústicas Análisis y aplicaciones Se llevará a cabo del 6 al 12 de junio En Acumal, Quintana Roo Será instruido por los doctores Fernando González García José Roberto Sosa López Y José Manuel Serrano Para mayores informes e inscripciones Al 984-270-3191 O al correo electrónico Operación Arroba Acumal Monkeysanctuary Punto com Lanchanat Te invita al curso virtual Etnobiología mexicana Saberes y conocimientos ancestrales Que se llevará a cabo del 30 de junio al 13 de julio De 6 de la tarde a 8 de la noche El objetivo principal es presentar un panorama general Sobre los principales usos tradicionales De insectos, hongos, plantas y algas mexicanas Desde un abordaje histórico, colectivo y cultural Visibilizando y revalorizando estos saberes de México Para mayores informes al 2281-1075-34 O al correo electrónico Lanchanatac.com Amigos de Veracruz Agropecuario ¿Sabían ustedes que más del 60% de las especies marinas Habitan en los arrecifes coralinos? Sin embargo, este dato presenta contrastes Y de eso sabe bastante nuestro invitado en esta ocasión Estamos muy felices de tener la oportunidad De conversar con el doctor Horacio Pérez España Quien es investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías De la Universidad Veracruzana De entrada, doctor, gracias por conversar con nosotros De esta que entiendo es una de tus pasiones ¿Cómo estás? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación Y sí, pues imagínate con este paisaje, pues cualquiera Cualquiera es feliz porque en el mar la vida es más sabrosa Como reza la canción Y en el mar nosotros quienes amamos y apreciamos este ecosistema Celebramos el trabajo de ustedes como investigadores Hablemos de los arrecifes coralinos Doctor, de la relevancia A pesar de este dato que compartíamos Lo cierto es que hay mucho que reflexionar Porque el estatus de estos ecosistemas Representa cierto riesgo, ¿es correcto? Sí, lamentablemente por todas las actividades humanas Está teniendo consecuencias, efectos globales Como el calentamiento, la contaminación La verdad es que a nivel mundial Estos ecosistemas representan alrededor del 2% de la superficie Y de ese 2%, como 40% o más probablemente Están en peligro Y bueno, en Veracruz tenemos la fortuna De tener algunos de los pocos ecosistemas De arrecifes coralinos que hay en el Golfo de México O sea, tenemos en Florida Tenemos en Flower Garden en Texas De ahí no hay nada hasta acá en Veracruz Que tenemos a los Tuxlas, Veracruz y Tuxpan Y de ahí hasta la zona de Campeche Entonces el de Veracruz es el más grande Y pues sí, tenemos esa fortuna, como dices Y somos afortunados porque Gracias a los arrecifes Tenemos muchos servicios como los básicos que uno imagina Que es la pesca, el turismo Pero también yo creo que gracias a los arrecifes Se fundó la ciudad de Veracruz O sea, la zona de Veracruz no cuenta con material para construcción Y cuando los españoles llegaron Pues ofrecía refugio para sus embarcaciones Ofrecía materia prima para las construcciones Y hasta la fecha nos siguen ofreciendo protección Contra nortes y vientos muy fuertes La verdad es que no solo son bonitos Sino que son muy útiles De ahí la relevancia también del trabajo Y de la investigación académica De la Universidad Veracruzana en este sistema arrecifal Pues sí, tenemos en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías Un laboratorio enfocado a específicamente estudiar Los ecosistemas de arrecifes coralinos Y en el cual estudiamos varios aspectos Como puede ser contaminación por microplásticos Especies invasoras El estado que guardan los arrecifes Y esto con el fin de saber si las medidas de manejo Que se están implementando O si la contaminación que estamos generando Está impactando de alguna manera a los arrecifes Y a los servicios que los arrecifes prestan Hablamos de las especies invasoras, doctor Pues mira, la especie invasora que más ha llamado la atención Es el pez león Que llegó del Indo-Pacífico Como siempre, resultado de las actividades humanas Aparentemente en Florida, algún acuarista Porque son muy bonitos los pez león Soltó una especie de su pecera al arrecife Esas especies que ya haciendo más estudios Aparentemente no fue una vez Fueron varias veces que soltaron los peces Y entonces se fueron extendiendo Esto empezó a finales de los ochentas Y a Veracruz llegó en 2011 Y desde entonces ha ido aumentando Y ahorita es bien común en los buceos verla Otra especie es una especie de coral Muy bonita también Coral copa de sol le llaman Esta especie básicamente habita en sustratos artificiales Es decir, barcos hundidos, plataformas petroleras Y está aquí desde hace más de 50 años Pero en los últimos años nos hemos dado cuenta Que también está habitando ahora en los arrecifes naturales Y esto sí podría ser un problema Porque está compitiendo con las especies locales Que ya de por sí se encuentran bastante amenazadas Por lo que te decía, contaminación, calentamiento y todo esto Y entonces si le pones un competidor más Pues podría tener algunas consecuencias Y ahorita justamente estamos estudiando eso Y la última especie invasora que acaba de llegar Bueno, acaba, se reportó en 2014 Es una especie también del Indo-Pacífico Si te fijas las tres han venido de esa zona Es una especie que aparentemente no tiene mayores daños Es una damisela También le hemos dado seguimiento junto con investigadores de otros países Y aparentemente sigue aumentando ¿Qué efectos va a tener? No lo sabemos todavía Pero bueno, son las más importantes hasta el momento ¿Cuál sería finalmente tu llamado, doctor? En ese sentido, para quien escucha esta charla en ese momento Bueno, lo que nos hemos percatado en estos 20 años que llevamos estudiando este tema de la reserva de barracruzano Es que mucha gente no sabe que existen los arrecifes A pesar de la importancia histórica que te menciono La gente no sabe que existen Entonces es difícil cuidar algo que desconoces que existe Entonces primero, tienen que conocerlo Una vez que lo conocen, visitarlo Y una vez que lo visitas, te enamoras Y ya enamorándote, pues ya lo puedes cuidar Entonces yo creo que lo principal que hace falta es difusión Que la gente sepa que existe Que la gente lo visite Y una vez conociendo la importancia Yo creo que ya el camino es mucho más fácil ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Ya estamos aquí de vuelta en Veracruz Agropecuario Y como nos comentaba hace ratito Isela En este programa que vamos a tener una entrevista Sobre el tema de mamíferos marinos Y quiero aprovechar este tema pues para mandarle un saludo A mi amiga, la doctora Blanca Cortina Que ha trabajado durante muchos años precisamente Con estos animales ahí en la Laguna de Alvarado Le mando un cariñoso saludo Y bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados El día de hoy al doctor Eduardo Morteo Ortiz Director del Instituto de Investigaciones Biológicas De nuestra queridísima Universidad Veracruzana Y a la maestra en ciencias Natalie Morales Rincón Quien es estudiante del doctorado Del Laboratorio de Mamíferos Marinos Del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías De la Universidad Veracruzana Bienvenidos doctor, bienvenida maestra Qué gusto tenerlos aquí Gracias por la invitación Qué bueno, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Mucho calor, pero bien Sí, el calor, ¿verdad? Pues nos da gusto tenerlos aquí Platicando de este tema tan, tan bonito De estos animales que son pues ciertamente Tan afines al ser humano Son mamíferos, tienen un sistema nervioso central Bien desarrollado, con cierto grado incluso de inteligencia Y que eso pues hace que sean animales carismáticos Podríamos decirlo, ¿no? Que podríamos hablar de, por ejemplo Los delfines, ballenas, las orcas Marsopas, lobos marinos Focas, manatís y la vaquita marina Este objeto de estudio tan interesante ¿Qué es lo que estudian ahí en la Universidad Veracruzana, doctor? A ver, cuéntenos Pues, antes que nada, muchas gracias por invitarnos Como te mencionaba, estamos muy contentos de estar aquí Y, bueno, los maíferos marinos son especies muy bonitas Son difíciles de estudiar En realidad, somos pocos los que tenemos la fortuna De hacer investigación con este grupo taxonómico Porque están en un medio en el que no estamos normalmente acostumbrados a trabajar Necesitamos cierto equipo, ciertos vehículos para acceder a ellos Y, bueno, en el laboratorio de mamíferos marinos Lo que hacemos es trabajar con lo que podamos, con todo Hacemos prácticamente todo Estudiamos ecología, biología, evolución Estamos trabajando ahorita un poquito también con enfermedades Con acústica, con varamientos Intentamos estudiar todo lo que se puede Qué interesante Y, para ello, estamos viendo aquí en el estudio algunos artefactos Bueno, y estamos viendo ahí algunas imágenes Si nos pudiera comentar a lo mejor Sí, los mamíferos marinos evolucionaron de ancestros terrestres Que ingresaron al mar y se adaptaron para vivir prácticamente toda su vida en el mar Aquí estamos viendo diferentes aletas de delfines de una especie que es la tonina Y, si se fijan, tienen marcas en los bordes de las aletas Cuando nacen estos delfines las aletas son lisas Conforme van creciendo les surgen marcas Y nosotros usamos estas marcas que son permanentes para identificarlos Es como una especie de huella digital Y así sabemos quién es quién comparando las aletas de los animales Ahí tenemos un programa que usamos hace un tiempo para comparar digitalmente Los contornos de las aletas de los más de 300 animales que tenemos ya individualizados A través de cámaras fotográficas Y les dan seguimiento en la costa a través de observación Así es, nuestro sitio principal de estudio son las aguas costeras de Alvarado Que ahí se ven Esos zigzags que se ven ahí en la costa Esas líneas negras son las navegaciones que hacemos de manera regular Para identificar en dónde están, cuántos hay y quiénes son Tenemos, como mencionaba, más de 300 animales De los cuales más o menos el 40% viven ahí Es decir, no salen del área de estudio Y podemos identificarlos bien Sabemos quiénes son y con quién andan Y estos animalitos tienen interacción con la pesca muy seguido Porque se alimentan de las mismas especies que nosotros capturamos Competimos un poco por el recurso Así es Un poco, nada más Pues tienen bastante presas en común, especies en común Y de hecho la maestra Natalia está trabajando su tesis doctoral Precisamente en caracterizar la conducta depredadora De los delfines hacia las artes de pesca A ver, maestra, cuéntenos ¿Cómo se investiga esta interacción entre los delfines y las pesquerías de ahí? Bueno, en esta zona de Alvarado Por décadas se ha llevado este conflicto entre pescadores y los delfines Entonces lo que estamos haciendo ahorita es Estudiando el comportamiento Cómo está influyendo esa actividad pesquera Sobre los cambios en el comportamiento de los delfines Y además de esto, cómo cambia su comunicación Estos delfines se comunican por sonidos Tenemos unos sonidos como silbidos, otros chasquidos Entonces queremos ver a partir de esa interacción con la pesca artesanal Cómo está cambiando, cómo se están comunicando los delfines Si están emitiendo unos sonidos más que otros Y también cómo se organizan para interactuar hacia la pesca Si interactúan con grupos muy grandes Si son más pequeños Si hay hembras vinculadas O si hay crías Entonces estamos haciendo este estudio Para observar cómo la pesca artesanal influye Tanto en la estructura social Tanto en la comunicación Como en el comportamiento Guau, pero a ver Aquí estamos partiendo del hecho Decíamos hace rato De que son animales bastante desarrollados Con un sistema nervioso central Que les permite ya tener comunicación Eso está completamente probado, ¿verdad? O sea, sí se comunican Y entonces la investigación tuya Va en ese sentido de ver Cómo cambian sus formas de comunicarse O cómo resuelven este problema Sí Lo que pasa es que cuando está la interacción Cuando están las redes de pesca Aparentemente ya hay un reconocimiento Por parte de los delfines de este proceso Entonces lo que buscamos con esta investigación Es tratar de como Como de aclarar un poco ese panorama De cómo se está dando esa interacción Cómo se están organizando estos delfines Y para que ellos se organicen Pues hay una comunicación Cómo es esa comunicación Qué sonidos emiten más Tanto cuando está la actividad pesquera Como cuando no Entonces hacemos esas comparaciones A ver, y ahora aquí Lo que decía hace un momento Es que tenemos aquí en el estudio Un montón de equipo maravilloso Para poder estudiar a los delfines Cuéntanos un poquito Qué instrumentos tenemos aquí Este, porque bueno El que a veces llegamos a ver A lo mejor en las películas Es este, no se llama micrófono Es una especie Hidrófono Hidrófono, ¿no? Que va al fondo A ver, cuéntenos Qué tenemos aquí tan interesante Bueno, nuestro primer instrumento El principal que usamos Son las cámaras fotográficas Con lentes grandes Porque los delfines No se acercan mucho A las embarcaciones Entonces necesitamos un lente Bastante grande para identificarlos Y en este caso Encima de la cámara Hay dos lásers de grado militar Que lo que hacen es Proyectar dos puntos A una distancia de 10 centímetros Exactamente Calibrados a varios cientos de metros Para tener una escala Referencia Esos puntos se reflejan en la foto Y así podemos saber Cuánto mide el animal También recientemente Empezamos a usar los drones Este, para tener también Referencias de la estructura del grupo La distribución de los animales La distancia entre sí El tamaño mismo de los animales Y saber si son crías, jóvenes, adultos Sexarlos además Y correlacionar también La distancia entre ellos Con el comportamiento Y con la comunicación Ok Pero también tenemos Una ballesta o En efecto Es una ballesta De uso científico Está calibrada Para no lastimar a los animales Y esta ballesta Tiene una flecha modificada La punta tiene un flotador Y un tope para evitar Que atraviese la piel demasiado Y en la punta Ponemos un cilindro colector De acero inoxidable Muy pequeño En el cual Al entrar a la piel Con unos ganchitos Toma una biopsia pequeña De piel y grasa Ok Y la detiene ahí Y ya nosotros recuperamos La biopsia y la flecha En el agua Como mencionaba hace rato Este instrumento Está vinculado con Los estudios Que están iniciando recientemente De la salud En efecto Hemos hecho Algunos estudios Sobre genética Sobre genes asociados Con la salud Con la detección De virus y bacterias Con el MHC También hemos hecho Estudios sobre flujo genético Y bueno En realidad Los estudios de salud Más importantes Son los que involucran Los varamientos No saber por qué Los animales Que llegan a la costa Muertos o vivos Llegaron ahí ¿Por qué es importante Estudiar esto? ¿Por qué es importante Estudiar las interacciones Con los pescadores? Bueno Hay un montón De evidencia A nivel mundial Donde los Los pescadores Tienen pérdidas económicas Por la interacción Con los delfines Los delfines Pueden llegar A romper las redes Les roban el pescado O lo pueden dañar Y es un pez Que ellos ya no pueden vender Recientemente Estamos trabajando Con estudiantes De maestría Y de licenciatura Sobre una evaluación Económica Del daño De los delfines A la pesca También No solamente En México En todas partes Del mundo Los delfines De esta especie Particular Los nariz de botella Tursiones Al involucrarse Con las redes Pueden llegar A enmallarse Y se ahogan Y también Hay algunas Represalias Por parte De los pescadores Que pueden llegar A lastimar O incluso matar A los delfines Entonces es un conflicto Muy común En todo el mundo Y tratar de investigar Cómo ocurre Y qué podemos hacer Para tratar de manejarlo De la mejor manera posible Para humanos Y para delfines Pues vamos a seguir Platicando Más tarde Vamos a tener que hacer Ahí alguna Una pausa Para Este Pero Si es bien importante Lo que nos comenta Del estudio De los delfines Porque además Son especies protegidas Todas ellas Incluso en el código penal Entonces sí debe ser Un tema muy importante De encontrar Cómo resolver Esos conflictos Que se dan Entre Pues el aprovechamiento Extractivo En las pesquerías Y Pues la conservación De una especie Muy muy importante Una especie protegida Creo que eso es Sumamente importante Sí va por ahí Este tema En efecto Sí La tradición pesquera En Veracruz Está muy arraigada Hay mucha cultura De mar Los pescadores Tienen esta tradición Y Han tenido este conflicto Con los delfines Por décadas Entonces es una cuestión Muy añeja Es una cuestión Antropológica Y socialmente Muy muy complicada Difícil de estudiar Y requiere Mucho detalle Mucho cuidado Y Sobre todo Muchas ganas De trabajar No solo con los delfines Sino también con la gente Con los pescadores Que son los que están Sufriendo estas interacciones Pues vamos a un corte Como mencionábamos Y seguiremos platicando Sobre Estos estudios De los mamíferos marinos Que se hacen En el laboratorio De mamíferos marinos De la Universidad Veracruzana Volvemos ¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana A las dos de la mañana ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Hasta venir a quedar Con el colas de fondo Continúa esta transmisión De Veracruz Agropecuario Gracias por seguir con nosotros Y gracias a quien nos contacta Al 228-842-3500 Estamos transmitiendo en vivo Desde Jalapa La capital del estado de Veracruz Y con esta música Tan propia de nuestra cultura Lo invitamos a escuchar Nuestra siguiente sección El estado del tiempo Nos enlazamos Hasta el Centro de Estudios Y Pronósticos Meteorológicos De Veracruz Allá se encuentra El licenciado José Martín Cortés A quien saludamos Con mucho gusto Buenas tardes Calurosas José Martín ¿Cómo estás? Adelante Te escuchamos Hola, ¿qué tal? Gracias Buenas tardes Para todos Cicela Sí, efectivamente El calor continúa Y esta situación De hecho está hoy Se va a incrementar En los próximos días Hoy alcanzamos Treinta, treinta y un grados En promedio En esta región De Jalapa A fin de cuentas La zona montañosa Ayudó Que no se incrementara Un poco más Debido a la nubosidad Que se llegó a presentar Que hasta ahora Sin lluvias Pero esto Frenó un poco La acción En el resto del estado Mayormente despejado Allá hay más calor Por supuesto Zonas de costa De planicie Desde los treinta y dos Cuarenta grados En promedio Pero algunos municipios De la región Del norte Y del sur En las planicies La Huasteca El Ovaloa Pancuatzacoalcos Superando los cuarenta Cuarenta y dos grados Celsius Esta tarde De hecho A pesar de que hemos tenido Esta situación bastante calurosa Allá en el pico de Orizaba Se dio una tormenta local Generando nevada En el volcán Por supuesto Muy buena noticia Para esa zona De las partes altas De nuestro estado Y que al mismo tiempo Es normal No es nada raro Que tengamos calor En todo el estado De Veracruz Salvo en las partes altas Se presenten nevadas Por estas tormentas Pero el panorama Para los próximos días Indica en principio Disminuye el potencial De lluvias Al menos mañana Sábado No descartamos Que todavía puedan ocurrir Algunos eventos fuertes En las partes más altas Quizá granizo O incluso nevada Nuevamente en el pico de Orizaba Pero el resto de lentidad Aumenta el calor Esto debido a que El viento del sur Es decir Una surada Se va a estar incrementando Vamos a tener Rachas fuertes En la porción Del Papaloapan De los Tuxlas Específicamente Entre Jesús Carranza Cayucan Del orden de 60 70 kilómetros por hora Quizá en algunos puntos Como los Tuxlas Les comentaba Este viento Puede ser un poco más fuerte Pero en general Esto da como resultado Más calor Mañana aquí en Jalape Y los alrededores Podremos tener una máxima Entre los 31 a 33 grados celsius El domingo Entre los 32 a 34 Y probablemente Hasta el lunes Todavía sigue este calor Cercano a los 33 34 grados Aquí en la capital Y buena parte De las porciones de montaña Mientras que Por supuesto En la planicia Les decía Más calor Probablemente Lleguen a alcanzar Entre los 43 a 44 Como valores extremos Municipios que ya sabemos Pánico El Rigo Cercano también Hacia Poza Rica Límites ya también En algunos puntos Con San Luis Potosí Y en el sur En la planicia Con el estado de Oaxaca Tierra Blanca Hacia Tres Valles Cozumaloa Pancha Calteanguis Toda esta porción Muy probablemente Con estos valores extremos Entonces Fin de semana Cuidarse A protegerse De la radiación solar Hay que tomar mucha agua Es muy importante Vaya una recomendación De esta época de calor Que debemos de seguir Por supuesto Para mitigar efectos Negativos Asociados a esta situación Y ya les decía Baja prioridad de lluvias Salvo en montañas Próxima semana Un panorama rápido Y cela Es muy probable Cambie un poco el tiempo La circulación del viento Será distinta Esta surada se frena Ahora se hace un poco más Del norte Del noreste Da como resultado Que el viento del mar Pueda incrementar Perdón Pueda extenderse Otros puntos Y refrescar Entre comillas Refrescar el ambiente Ya no se sentiría Tanto calor Quizá entre miércoles Y jueves Aunque sabemos Es un mes caluroso Quizá pueda disminuir Entonces su intensidad Incluso algunas lluvias Así que estar muy pendientes Repito Próxima semana Con más detalles Les estaremos comentando Toda esta información Del estado del tiempo Pues muchísimas gracias José Martín Gracias por tu completo Y por supuesto Oportuno reporte Y por las recomendaciones Además Es importante Estar pendiente De estos pronósticos Desde protección civil Que por supuesto Son bastante útiles Tanto para la gente Del campo Y para quienes están En la ciudad Así que nuevamente Muchas gracias Y que tengas un lindo Fin de semana José Martín A ustedes Gracias también A extranar precauciones Si estamos en contacto Gracias A ti Adiós Le agradecemos Antonio Cano Que nos manda saludos Desde Estepec Puebla Saludos Antonio Gracias por estar pendiente De nuestro programa Y ahora amigos Le presentamos A continuación Este testimonio Que comparte Para Veracruz Agropecuario Alexa Quien es estudiante Del Instituto De Pesquerías De la Universidad Veracruzana Y pues de alguna manera Es una voz Que nos invita A escuchar El esfuerzo Y el talento De esta juventud Veracruzana Que indiscutiblemente Abre brecha ¿Qué tal amigos De Veracruz Agropecuario Yo soy Alexa Mendoza Soy estudiante Del posgrado En el Instituto De Ciencias Marinas Y Pesquerías Aquí en Boca del Río Les voy a platicar Un poco Sobre mi tema De tesis Que estoy trabajando Con microplásticos Justamente en esta región En los tres principales ríos Que abarca El sistema Recifal Veracruzano Que son El Papaloapa La Antigua Y el Jamapa Bueno lo que hacemos Es que buscamos Microplásticos En estos tres ríos Que afectan Dentro del Pensab Los microplásticos Son partículas De cinco milímetros O menos Que son fragmentadas A partir de materiales Plásticos Más grandes Entonces Hay que tener mucho cuidado Porque aunque nosotros Podamos pensar Que estamos desechando Bien nuestro material Plástico Se nos pueden Por ahí Escabullir Algunos que no podamos ver De hecho Aquí en la isla En medio Podemos encontrar Muchísima basura Que a lo mejor La que vemos Al principio Es botellas O plásticos Muy grandes Pero dentro del mar Y en la arena Si ponemos mucha atención Hay partículas Muy muy pequeñitas Que son justamente Los microplásticos Así que los invitamos A que tengan conciencia Sobre este tipo De desechos Que traten de separar Su basura Y reciclar Lo mayormente posible Muchas gracias Gracias a ti Alexa Y gracias a quien continúa Este programa De Veracruz Que continúa Acompañándonos En este programa De Veracruz Agropecuario Si usted acaba De encender su televisor O su radio Están con nosotros El doctor Eduardo Morteo Ortiz Director del Instituto De Investigaciones Biológicas De la UV Y la maestra en Ciencias Nathalie Morales Rincón Estudiante del doctorado De esta institución Y se está especializando En mamíferos marinos Hoy trajeron Parte de sus juguetes Aquí al estudio ¿Ya platicaron chicos Que trajeron? A ver cuéntenos Que está aquí Para quien nos escuche En radio Bueno En los distintos Eventos de varamientos Que significa Que un mamífero marino Llega a la costa Y no puede regresar Por sí mismo Ya sea porque está enfermo O muerto O extraviado Normalmente Cuando llegan Y están muertos Lo que hacemos Es recuperar los huesos Hacer la identificación Taxonómica Y utilizarlos también Para diferentes estudios El más grande Que tenemos ahí Es de un cacharote Pigmeo Que se varó Hace varios años En las costas de Veracruz Aquí atrás Tenemos otro De un delfín Estenela Que se caracteriza Por tener una nariz Ese que estamos viendo Es el cachalote Exacto Ese es el cachalote Y luego el de junto Ese de ahí Es un estenela Un delfín ¿Nariz de botella? No El nariz de botella Es el que tenemos acá Ah bien Es el que está cuadro Exactamente El rostro es más ancho Y un poco más corto Y el número de dientes Es diferente Así lo identificamos Con los cráneos Pero también visualmente Cuando están vivos Los nariz de botella Son más chonchos Son completamente grises Son más fáciles de observar Están en aguas más costeras Que las otras especies Muy bien Recientemente platicaba Con mi amigo Arturo Vandala De la película Azul Profundo Que seguramente Ustedes ya vieron ¿Verdad? Mi favorita Es una obra maestra Es un poema De película Y les decía Que cuando la vi Pensaba No me deja de fascinar Cada que la vuelvo a ver Y pienso en todos Los misterios Y la maravilla Del mundo marino Y ahora mismo Hay una cantidad Importante De humanos Que están pretendiendo Investigar otros planetas ¿No? Cuando todavía Tenemos tanto Que investigar Y que conocer De lo que sucede En el nuestro Como es el caso De los temas De los temas Que ustedes trajeron Esta noche O esta tarde Aquí a Veracruz Agropecuario Y nos gustaría Natalie Que nos hablas Que retomemos Un poco más De tu propia experiencia En esta investigación Y de algo también Tan relevante Como lo es Esta comunicación Que existe En este animal Que tenemos entendido Es uno de los más Inteligentes Del reino marino En este caso De los mamíferos marinos Y que tienen una especie Como de silbidos Con los cuales Demuestran una firma Es decir Como una Como una especie De nombre Que los identifica Dentro de su hábitat Háblanos de esto Sí, claro que sí Como ya lo mencionamos Hace un momento Los delfines Tienen una diversidad De sonidos Hay unos sonidos Muy particulares Que son los silbidos Silbidos porque Al oído humano Se escucha como un silbido Entonces de ahí Que el nombre es silbido Pero entre esa gama De silbidos Hay unos muy especiales Que siempre tienen Una forma Muy particular Y es única Para cada delfín Y es lo que Denominamos Silbidos firmas Porque son sonidos Que el delfín Cada delfín Repite constantemente A lo que le llamamos Un sonido estereotipado Y resulta que Es único Para cada ejemplar Es como si dijera Por ejemplo Natalia aquí pescando Entonces Cada delfín Va emitiendo Su sonido firma Y eso Eso sirve Para comunicar A sus A los otros miembros De su grupo Que él está ahí Entonces es único Para cada ejemplar Es como un nombre ¿Qué es lo que más Te ha sorprendido Al respecto En esta experiencia Y en la investigación Que tú has hecho Durante tanto tiempo Con los delfines Y en sus sistemas De comunicación Que siempre te sorprenden Siempre escuchas Cosas diferentes Como estudiantes Y más haciendo una tesis Estás leyendo mucho Entonces estás buscando Encontrando nueva información Pero nunca es suficiente A cuando estás en campo En campo Escuchas y observas Cosas que nunca Estás preparado Para ver o escucharlo Lo que los animales Te quieren mostrar Y sí Cada ida hacia el mar Es una nueva experiencia Es un nuevo conocimiento Es una captura De información nueva Valga el momento Para hacer un paréntesis Y le envío un saludo A mi amiga muy querida Ibiza Martínez Serrano Quien se encuentra Ahora mismo en campo Trabajando con estudiantes Ella es una apasionada Del tema Ustedes la conocen también Y está ahora mismo Trabajando en campo Con estudiantes Pues eso Aprendiendo Sorprendiéndose Y aprendiendo muchísimo No todo se aprende En el aula Hay cosas importantísimas Que vivir en el campo Háblanos por favor Eduardo Sobre ejemplos De colaboración Entre delfines y humanos Justamente Bueno Hay varios casos En los que Platicamos Que los delfines Tienen conflicto Con las pesquerías Porque les roban El pescado Y rompen las redes Etcétera Pero también hay ejemplos Oye Pero quien perturba A quien Bueno Mira Cuando Platicas con los pescadores Ellos tienen generaciones Trabajando El mar Y entonces Lo sienten como suyo Y en cierta medida Tienen razón Pero cuando Les dices Que como especie Los humanos Tenemos 10 mil años Y estos animales Estos delfines Tienen dos y medio Millones de años Entonces ¿Quién llegó primero? ¿De quién es el pescado? Entonces es muy difícil Es un fenómeno social Complejo Difícil de estudiar Y muy susceptible Porque Como menciono La pesca está muy arraigada Es muy tradicional En Veracruz Y es una actividad Que desarrollan Para vivir Entonces es como Como si fuera tu equipo De fútbol Sí Y eres apasionado De tu equipo De fútbol Así es la actividad De la pesca Para muchos pescadores Sí, de acuerdo Y entonces ellos Se enfrentan con un enemigo Todos los días Que son los delfines Que llegan Y tienen esta interacción Y en realidad Ellos están buscando También su propio alimento Hay situaciones Hay situaciones En las que los recursos Lo que hay de Alvarado ¿Qué hay de Alvarado Veracruz? ¿Qué está ocurriendo En Alvarado? Bueno, justamente Esas fotos Las tomamos Porque si se fijan Los delfines Tienen manchas Esas manchas No son comunes En esta especie Como les mencionaba Son completamente grises Esta es una enfermedad Un hongo Que encontramos En la población De Alvarado En algunos ejemplares No en todos Y este particularmente Se describió Por primera vez En Brasil Y se ha ido propagando Hacia el norte Por el Atlántico Ya hay casos De esta enfermedad En Florida Y no había sido reportada En Veracruz Y tuvimos La oportunidad De fotografiarlos Incluso recientemente Tuvimos un caso De un delfín muerto Que estaba completamente Cubierto de ese hongo ¿Y qué está ocasionando esto? Pues es un hongo Muy difícil de estudiar No se ha podido cultivar Se llama La acacia loboi Se le conoce Como lobomicosis Es transmisible al humano Y no tiene cura Se puede controlar Pero es muy difícil Y entonces Por eso Cuando estos animales Se varan en la costa Es importante Que no los manipulen No tengan contacto Con ellos Porque no sabemos Qué fue lo que los llevó Ahí Ahí tenemos Por ahí Imágenes de algunas Necropsias que hemos hecho De animales que llegan A la costa E intentamos entender Qué fue lo que les pasó Y hay enfermedades Como les mencionaba Que son transmisibles De delfines A humanos Entonces por eso Es importante Que como no sabemos Qué fue lo que les pasó No lleguemos Si estemos en contacto Con ellos Porque pueden contagiarnos A nosotros Hay varios casos Ya de enfermedades Transmisibles De delfines Y lobos marinos A humanos Y si no les quedó claro Si no nos quedó claro Como humanidad Estos dos años De pausa Con una pandemia Pues ojalá Escuchemos a los científicos La verdad Qué bueno Que están hoy aquí Platicándonos De estos temas Que son súper importantes Socializar Ponerlos al aire De vista Popularizarlos Para que la gente De verdad lo comprenda Especialmente en este caso Quienes están en las zonas Costeras O quienes tienen prácticas Tan respetables Como lo es la pesca Pero que se tiene que hacer De manera sustentable Aprovecho el momento Con esto que comentas También para compartir Que esta mañana Leí un reportaje De Mongabay Que es un medio De comunicación Que se especializa En temas ambientales Y tiene un reportaje En el que nos recuerda Que los científicos Advierten que vendrán Nuevas pandemias Si no se detiene La invasión agresiva De la vida silvestre Y en los ecosistemas Tenemos que Como humanidad Replantearnos Nuestros sistemas De producción Y de consumo Así que En redes sociales Estamos compartiendo También este reportaje Para que le resulte Interesante Natalie Háblanos por favor De cómo es la estructura Social de los delfines Vale Los delfines son Animales muy sociales Andan en grupo Se reconocen Básicamente dos grupos Uno que es Los denominados Como alianzas Que son dos machos Más o menos Máximo tres Y son animales Que pueden durar Mucho tiempo Desplazándose juntos Se han reportado Individuos Hasta por 14 años Que hacen sus actividades Y permanecen juntos Y en caso Contrario Las hembras El grupo Son grupos Más grandes Son grupos De hembras Con sus crías Y están Algunos juveniles Entonces son grupos Más dinámicos Los delfines Al igual que Algunos animales Terrestres Digamos Como algunos primates Presentan una Organización Que se llama Fusión Fisión Es decir Que no son grupos Cerrados No son siempre Los cinco Para toda la vida Sino que están Entrando y saliendo Ejemplares Y se van haciendo Microgrupos También Entonces hay Un intercambio De individuos Es bastante dinámico Entonces Pero si hay una Segregación Digamos por sexo Entonces los machos Tienden a permanecer Juntos Pero en grupos Más pequeños Mientras que las hembras En grupos más grandes Y son No es tan Tan temporal Esta unión Entre hembras Hembras y sus crías ¿Tú te decís Sobre qué? ¿Cuál es tu título? El título Bueno es Lo que O sea suspiras Ya me imagino Estamos viendo Como los mecanismos De la interacción Pesquera Sobre Sobre la Parte de De los Delifines O sea En cuanto Lo que pasa Es que el título Tiende a ser Un poco complejo Pero lo que Estamos estudiando En sí Es Factores como La acústica El comportamiento La estructura social Cómo se ven Influenciados Por la interacción Con la pesca artesanal ¿En serio? Y ahora mismo Digamos ¿Qué resultados Has podido medir O ha ido dando Este trabajo? Bueno en este momento Pues todavía Estamos colectando La parte Pues inicial De los datos Pero pues yo Pues ya tengo Una experiencia previa En mi tesis De maestría Que también Con el doctor Apoyándome siempre En mi educación Y ya tenemos Un panorama Es que pues sí Hay un conflicto Bastante fuerte Hay un cambio En el comportamiento De los delfines Con la interacción Pesquera Entonces los delfines Dejan de hacer Otras actividades Cuando hay interacción Pesquera Porque su enfoque Es alimentarse Tienen los peces ahí Entonces los delfines No juegan Reducen varias actividades Para enfocarse En la alimentación Y en ese tiempo Y en ese tiempo La interacción De los delfines Hacia las redes Eran de uno Máximo dos ejemplares Sino que Así como humanos Nosotros No actuamos todos igual No siempre Actuamos de la misma manera Y aparentemente Lo que estamos observando Ahorita Es que hay cambios A nivel de comportamiento Entonces aparentemente Ya no es uno Ya no es dos Dos delfines Que interactúan Sino ya se están Relacionando más delfines Ay que interesante Lo que cuentas Me recuerda un capítulo De los Simpsons En el que los delfines Se organizan Y bueno Busquen en redes sociales Gracias por el pescado humano Exactamente Oye doctor Y si es cierto Que son de los animales Más inteligentes Del reino animal Bueno Primero tendríamos que definir Lo que es inteligencia Es difícil de medir Tienen habilidad De memorizar Pueden adaptarse A situaciones Pueden resolver problemas Estos animales La especie De la que estamos hablando El delfineris de botella En particular Puede reconocerse A sí mismo En el espejo Es decir Tiene noción De sí mismo Y entonces Hay varios elementos Que nos indican Que tiene un nivel Cognitivo Bastante alto Y distinto Al de otros animales Pero hay que recordar Que viven en un mundo Completamente diferente Al de nosotros Entonces Su evolución Y su forma De percibir el mundo Es completamente diferente A la que nosotros tenemos O a la que tienen Por ejemplo Los primates Pero tienen Ancestros en común Al ser derivados De mamíferos terrestres Entonces Bueno Sí Se les reconoce Como criaturas Con un nivel Cognitivo alto Y tienen esta capacidad De aprender Y va a comentar Hace ratito Que hay diversos Puntos en el mundo Donde los pescadores Y los delfines Han aprendido A convivir Y de hecho Hay ejemplos Videos Donde los pescadores Se alinean en la costa Empiezan a hacer ruido Tienden su red Y esa señal Ese ruido Hace que los delfines Formen una línea Avancen hacia la red Y todos los peces Que hay entre los delfines Y la red Se atoran en la red Los pescadores Los atrapan Les dan su parte A los delfines Y hacen eso Todos los días Es una interacción No de competencia Sino de colaboración Interesante Entonces Tienen todos estos Mecanismos y estrategias Se sumergen en el lodo Hacen anillos de lodo Para capturar A las presas Utilizan herramientas También Se ha descubierto Que se ponen esponjas En el hocico Para entrar a los corales Y no lastimarse Ponen trampas Usan conchas vacías Las ponen en el fondo Del mar Persiguen a los peces Y cuando se esconden Agarran la concha La suben a superficie Y cuando sale el pez Se lo comen Entonces hay un montón De técnicas tácticas Que han desarrollado Con la pesca Es igual Se organizan Para entrar y salir Pueden brincar Las redes Pueden salir por abajo Entonces Son muy listos Muy hábiles Sí, evidentemente Y por supuesto ¿Cuál es el estatus? ¿En qué estatus se encuentran? Bueno Esta especie En particular Está protegida Por leyes federales No está en riesgo Porque son Poblaciones muy numerosas Y tienen una distribución Muy amplia Están presentes En todas las costas De México Pacífico, Atlántico Caribe, Golfo de México Pero sí hay indicios De que hay ciertos lugares Donde las poblaciones Son más reducidas Y de hecho Había una población De delfines En Tamiagua Que era residente Y aparentemente Ya no existe más Fue extirpada Ahí por distintas Distintas actividades Ahí la doctora Ibiza Precisamente Trabajó con esos Delfines Y el doctor Arturo Serrano Que está actualmente En el área biológico Agropecuaria Ellos dos Trabajaron Esa población Y tuvieron Ese hallazgo Esos delfines Ya no habitan Esa zona Y aparentemente Se fueron A la costa A lo largo de la costa Entonces Sí hay situaciones En las que pueden Poner en riesgo La distribución La viabilidad De algunas poblaciones Hubo movimientos Hace algunos lustros No sé Tal vez 10 años Para promover Que no se mantuvieran En cautiverio Esto sigue ¿Verdad? O sea Es algo que no es recomendable Para ningún animal En sí mismo Hay dos Hay tres Corrientes Respecto a eso Están los que No quieren que haya Animales en general En cautiverio Principalmente Por el dilema ético En el caso de los delfines Como se auto perciben Saben quiénes son Y dónde están Y todo Esta cuestión De tenerlos encerrados Siendo animales Que son muy móviles Tienen Se mueven decenas De kilómetros al día Pues para ellos Puede ser estresante Y todo Por otro lado Está el grupo De los Que tienen estos Parques acuáticos Y delfinarios Que han hecho Varios estudios Y también muestran Que cuando Nacen en cautiverio Esto no les afecta Tanto Tanto psicológica Como fisiológica Como físicamente Entonces Están estos puntos Contradictorios Y mi caso particular Yo he encontrado Que la situación De los delfines En general No es mala En los parques acuáticos Son pocos Los casos En los que Están en condiciones Pobres o malas El gobierno mexicano Ha hecho un buen trabajo En promover legislación Que ayude A mantenerlos En buenas condiciones Y en realidad Los acuarios Y los delfineros Hacen un buen trabajo De promoción Sobre estas especies Hay gente que no Conoce a los delfines Y no tiene forma De verlos Si no es ahí Entonces tienen una función Y bueno Mi opinión es Mientras estén en buenas condiciones Los delfines Teóricamente Podrían estar En cautiverio Los delfines Y cualquier animal En un zoológico Siempre y cuando Estén en buenas condiciones Tenemos un minuto Para despedir muchachos Y me gustaría Hacerlo contigo Natalia Aunque nos hagas Un llamado O alguna recomendación ¿Cómo podríamos Contribuir a la conservación De estas especies De todos los mamíferos marinos? Bueno Lo más importante Ahorita Y lo que estamos viendo Cada vez más fuerte Es la contaminación Todo El uso De desechos Que pues Tenemos que tener Conciencia Que Botamos el papelito En la calle Pero el papelito Va a terminar En el mar En la casita Empezamos Los desechos Los cubrebocas Sí El problema ahorita Con toda esta parte De la pandemia Las cubrebocas Ha sido muy fuerte En todo el mundo Entonces Tenemos que ser conscientes Que va a terminar En muchos animales Y muchos de estos animales También los vamos a consumir después Entonces Básicamente Estamos comiéndonos También lo que estamos Botando Entonces Pues el llamado Es a ser un poco más conscientes Con todos estos desechos Que pueden ser reciclados Estos desechos Que pueden ir A las cánicas Especiales Y pues tener un poco más Conciencia De nuestro medio De nuestra casa De nuestro hogar Muchas gracias Pues nos tenemos que ir Isela Invitados Muchas gracias Gracias Eduardo Gracias Eduardo Gracias por todo Y gracias a nombre De todo el equipo De trabajo que hace posible Este programa Y a usted en casa Por habernos acompañado Que tenga una linda noche Y un lindo fin de semana ¡Gracias! 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 Para zapatear ¡Gracias! Solo en tierra blanca ¡Gracias! Lo saben bailar ¡Échale chiquitos! ¡Gracias! ¡Gracias!